La vida es una experiencia única y en tus manos está vivirla de la mejor manera y hacer que tu historia sea contada de forma extraordinaria. Dios ilumine tu camino, guíe tus pasos y te colme de bendiciones y todo el bienestar posible. Bienvenidos. El video de hoy, Refranes Sabiduría Popular, parte 2. Como te comenté en el video anterior, un refrán es una frase de origen popular repetida tradicionalmente para expresar un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. A continuación te presento un nuevo grupo de 10 refranes muy conocidos que hacen parte de la historia de la sabiduría popular. Antes de continuar te invito a suscribirte a mi canal y a que le des me gusta, pues esto es muy importante para mí. Gracias. A palabras necias o oídos sordos. Este nos indica que cuando una persona habla solo para hacer daño a alguien, no debemos ponerle cuidado, mostrarnos indiferentes a la necedad de otros. El que se casa, quiere casa y costalito para la plaza. Este se refiere a cuando una persona decide casarse, es porque tiene la posibilidad de brindar techo y comida a su pareja y consolidar una familia. El que mucho abarca, poco aprieta. Cuando se quieren hacer muchas cosas a la vez, no se le puede prestar la atención necesaria a cada una de ellas y fácilmente perdemos las mejores oportunidades. Todo se nos va de entre las manos. Es como buscar una aguja en un pájaro. Cuando nos empeñamos en una tarea muy difícil, cuyo resultado puede ser negativo o trabajamos en un objetivo prácticamente imposible de lograr. Al bagazo poco caso. Esta expresión se utiliza cuando queremos restar la importancia a lo que la gente dice, en especial si están hablando mal de uno. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Este se refiere que cuando hay un mal, no puede ser tan largo como para durar 100 años, pues antes la vida termina o al problema se le encuentra la solución. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Este se utiliza para llamar la atención para que cuando a una persona se le presenten las oportunidades, sepa aprovecharlas inmediatamente y no dejarlas pasar sin motivo ni razón. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Se utiliza para persuadir al que por necedad no atiende a los consejos o recomendaciones de otros. Adiós rogando y con el mazo dando. Este es usado para criticar a los que viven encomendándose a Dios para lograr sus objetivos, pero se la pasan haciendo el mal o actuando inapropiadamente con las demás personas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Bueno, el objetivo de compartir estos videos de refranes de la sabiduría popular es poder resaltar este aspecto tan importante de nuestra cultura. Gracias por visitar mi canal y ver mis videos. Espero tus comentarios y me gusta y te invito a que te suscribas a mi canal. Ayúdame a crecer en YouTube. Gracias y Dios te bendiga.